Y bien amigos, el día de hoy tenemos que hablar sobre el Botox. ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuáles son las verdades? Pues todas las dudas que tengamos como pacientes y clientes, no solo va a responder la doctora Martina Burgoa. Bienvenida, doctora. Buenos días, Iraíz. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué es el Botox? El Botox es un relleno. El Botox es peligroso. El Botox es adictivo. Todo esto y más vamos a resolverlos hoy día. Estas preguntas, querida Iraíz, y todas las preguntas que son muy comúnmente con muchas dudas. Perfecto. ¿Qué es el Botox? Iniciamos hablando y preguntando esto que es básico, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué sirve, doctora? Perfecto, querida Iris. El Botox es una toxina producida por una bacteria que produce lo que es el botulismo. Ya. ¿Qué es? Produce, es una toxina que esta bacteria despide y puede ser venenosa. Todas las toxinas pueden ser producidas por bacterias, pueden ser producidas por animales como el veneno de la serpiente y que esta la hemos utilizado para algún beneficio para nosotros. Lo mismo pasa con la toxina botulínica. Que si bien es una enfermedad que te produce una espasticidad, un movimiento de no poderte mover, es una enfermedad en realidad, se la ha podido aislar y se la ha podido utilizar a nuestro beneficio. ¿Cuáles serían los riesgos o consecuencias de una mala aplicación de Botox? Excelente pregunta. Los riesgos es que si uno no puede aplicar bien, no sabe dónde exactamente aplicar, podemos producir una caída del párpado, podemos producir que los músculos de la risa, que son el músculo risorio, se caigan. Y en vez de tener una sonrisa bonita, vamos a tener una sonrisa espástica o que no esté desigual. Yo he escuchado muchos casos, doctora, si me acompaña por este lado, sobre una mala aplicación de Botox y que justamente impide que el rostro se vea similar, que se vea parejo. Quizá uno sonríe, un cachete se levanta más que el otro. Y esto es lo que puede ocurrir, justo como vemos en la imagen, ¿verdad, doctora? Exactamente. En realidad, esta es una imagen que nos muestra un antes y un después. Esto es lo que puede beneficiarnos el Botox. Todas estas arrugas, que igual la presentamos con nuestra modelito Susana, que siempre nos acompaña, nos muestra eso, ¿no? Un antes y un después. Entonces, lo que tú me decías, tenemos en la carita varios músculos faciales. No todos producen o hacen la mímica, no es un paquete muscular que nosotros tenemos. Cada uno de estos colores que ustedes ven acá en esta maqueta tiene una función. Entonces, si el inyector que les está haciendo no les pincha bien, no les pone bien, puede producir una caída del músculo del párpado, puede producir una ceja levantada, puede producir que la nariz esté más arrugada. Entonces, hay que tener demasiado cuidado. Si la toxina es un beneficio porque vende juventud, porque eso es lo que nosotros hacemos, es vender juventud, viene en un frasquito y nos elimina las arruguitas, nos atenúa en realidad las arruguitas, hay que tener cuidado porque hay que utilizarlo en dosis adecuadas, en dosis donde no sea perjudicial y pueda producir lo que nosotros no queremos es una parálisis. ¿A partir de qué edad podemos aplicarnos el Botox y cuáles son las zonas más frecuentes? Podemos aplicarla a partir de los 20 años, 25. En los 25 años la elastina, el colágeno, todas las propiedades de juventud que nosotros producimos naturalmente van cayendo. Entonces, a partir de esta edad es donde más se utiliza. Los lugares donde más podemos utilizarlos o donde más se utilizan en el tercio superior, que son las arruguitas de la frente, las arruguitas de la nariz, cuando nosotros hacemos esto y raíz, cuando sonreímos se nos arruga la parte de la nariz. O cuando sonreímos las famosas patitas de gallo que son las más populares en cuanto, las primeras en verse cuando nos empezamos a arrugar. Entonces, nosotros vamos a dividir nuestro rostro para ir aplicando y vamos a utilizar la toxina que viene en este frasquito. Mira, querida Iraíz, este frasquito que nos puede dar juventud. Juventud. Tan chiquitito. Puede rejuvenecer. Quiero mostrarles el tamaño de la jeringa, que es súper pequeñita. Entonces, una vez que nosotros cargamos la toxina, vamos a ir, cargamos. Tenemos lista la toxina. Vamos a hacer como que estamos en el consultorio. Vamos y le pedimos al paciente que haga las mímicas o las arruguitas que más le molestan. Generalmente, y las más populares, son las de la frente. Marcamos las de la frente. Marcamos las de la nariz. Y marcamos para... Hay muchas mujeres que quieren levantar el labio sin utilizar el tema del relleno, por ejemplo. Entonces, ponemos dos puntitos aquí y vamos aplicando de acuerdo a la necesidad de cada paciente. No es como una receta para todos. No es una dosis estándar para todos. Vamos a ir sumando esto y vamos de acuerdo a eso, pinchando pequeñas dosis para que esto sea beneficioso para nuestro rostro y nos veamos más joviales, digamos. ¿El efecto en cuánto tiempo ya lo notamos, doctora? El efecto no es inmediato. Quiero que se vayan con esta información. Es que pinchamos en el consultorio y al ratito van a estar así. No, los beneficios que se ven son más o menos a los tres, cinco días y más o menos a los siete días ya a su máxima... A partir de la semana, entonces, ya podemos notar y ver los resultados de la aplicación del Botox. Ahora, doctora, ¿cuánto tiempo dura la aplicación o el Botox ya en el rostro? Sí, esta es una de las preguntas que más nos hacen, si el Botox es permanente. No, el Botox no es permanente. El Botox dura más o menos de tres a cinco meses y muchas preguntas... Igual, bajo esa pregunta dicen, ¿el Botox es adictivo? Pues no físicamente, no es que la toxina te produce una adicción como tal, sino que como a ti te gustan los resultados y quieres permanecer en el tiempo con esto, entonces vas poniéndotelo en la medida que ya se van pasando los efectos, de tres a cinco meses. Ahora, doctora, ¿los hombres también se pueden aplicar Botox? Exactamente, los varones hoy en día ya se están cuidando mucho más. Entonces, sí, los varones también se ponen la toxina botulínica, igual en el tercio superior, las patitas de gallo. Otra pregunta, digamos, que me hacen es que... ¿Qué diferencia hay con un relleno térmico? Por ejemplo, nosotros, por eso te he traído a Ramón. Ramón nos está mostrando todo lo que son las arterias, las venas y todo esto. Cuando es muy diferente un relleno que una toxina. El relleno va a aumentar el volumen y la toxina que estamos hablando hoy día va a eliminar las agullitas. Entonces, cuando probemos relleno tenemos que tener cuidado con las arterias porque podemos tapar, porque viene ya en un formato como de gelatina densa. Entonces, es un poco más peligroso y es otro tema. ¿Qué podemos producir nosotros con el botox si, digamos, nos equivocamos y pinchamos una venita o un moretón? Listo, es normal, no pasa nada y obviamente que el inyector que ustedes vayan y nos sepa, digamos, obviamente les puede dar un rostro desigual, pero no, más no podría pasar. Perfecto, doctora. Por este lado también tenemos una nueva maqueta por este lado para que nos... Y podemos ver de manera práctica un antes y un después, ¿verdad? Exactamente. Entonces, tenemos las patitas de gallos, ya tenemos la... La toxina. La toxina. Entonces, hemos hecho las marcaciones, pinchamos en todo esto, vamos pinchando acá igual cuando... El entrecejo, ¿no? Sí, cuando renegamos demasiado se nos marca esa parte, ¿no? Se marca, es verdad. Entonces, pinchamos, pinchamos en estas y a la semana estas arrugas se van a ir. Van a desaparecer, ¿no? Van a atenuar. Se van a atenuar. Otra pregunta, mi querida Iraíz, que me hacen los pacientes. ¿La toxina sirve para todas las arrugas? No. La toxina solamente nos sirve para las arrugas que no están estáticas, que no están ya como marcadas por el tiempo. Entonces, es importante que sepan esto, que no todas las arrugas van a funcionar con la toxina botulínica. Eso, mi querida Iraíz. ¿Alguna otra pregunta que tengas? ¿Dónde te podemos contactar, doctora, para más información, por favor? ¿Tus redes sociales? Claro que sí. Mis redes sociales me encuentran como doctora Martina Burgoa, en TikTok, Instagram, Facebook. Estoy en la avenida Juan de Vargas, 2115, en Miraflores. Me pueden contactar al 788-6439. Y no olviden aplicarse el fotoprotector cada cuatro horas. Perfecto, doctora. Mira, muchísimas gracias por las recomendaciones. Es importante que mujeres como varones puedan entender y conocer un poco más sobre la aplicación de Botox, cuáles son los mitos, las verdades y sobre todo, qué beneficios podemos encontrar al momento de aplicarlos. Ya lo saben, es un método para rejuvenecer la piel y atenuar las líneas de expresión o eliminar quizá alguna arruguita. Hacemos una pausa en la primera y ya volvemos.